Miren Josema sobre Nández, pelota y el centro hacia Lucho, la dejó pasar Torre, bravo, bravo, bravo ante la volea de Facundo Torres, se acaba bravo, el remate de Facundo, bien Lucho dejando justamente pasar la pelota, es córner para la selección uruguaya, lo va a hacer Facundo, es Torre, el centro que va a hacer Facundo, espera Josema, espera Godina, justamente se está observando no sé qué, se va a venir el tiro de Kina, 20 minutos, tenemos en segundo tiempo, en el área hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres, 6 hombres, uruguayos metidos, deja ahora sí, viene Torres y el centro, va a hacer gol de Uruguay, cabezazo, gol, 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 uruguayos Suárez, Lucho Suárez, te quiero, el centro, el cabezazo de Josema y Suárez dentro del área, el anticipo sobre Vidal, Uruguay lo empata, rompe la racha y Suárez, un pistolero, un pistolero, Uruguay, 1, Chile 1, vamos que vamos. Siempre él, es el hombre para romper la sequía goleadora, apareció Suárez, se lanza hacia adelante, pone la pierna para ganarle a Arturo Vidal, después de la pelota que ganó por arriba ya José María Jiménez, el que mejor salta, el que mejor se le pega del césped, el tiro de esquina de Torres, después de un buen remate, Torres que sacó Bravo, es tan difícil entender que Torres necesita tener más minutos en la selección de Uruguaya, apareció el gol del pistolero, llegó a 64 goles con la camiseta celeste y llegó el empate, cómo se sufre con Uruguay, llegó el empate de Suárez, a ver si Uruguay reacciona ahora y vuelve a lo que hacía en la primera mitad cuando comenzó el partido, gol de Suárez, empató el pistolero, al fin se hizo un gol. Vamos que vamos, el Fútbol País.